Para nosotros es un presupuesto continuista en la medida que no se para ninguna obra, muy importante. Es un presupuesto con gran contenido social, donde priman las políticas que favorecen la educación y la sanidad. Y es un presupuesto municipalista, que para nosotros es muy importante. Los municipios se ven muy beneficiados con la cantidad de obras que se van a poner en marcha.